El Panteón Ejidal de San Rafael de la Comunidad de Pueblo Viejo fue la última morada de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, asesinada la mañana del sábado pasado, a menos de 24 horas de haber rendido protesta como presidenta municipal. Tras un homenaje realizado por las autoridades, los pobladores acompañaron a pie, el último tramo antes de llegar al Panteón Ejidal. La música de tambora contrastaba con la tristeza de familiares y pobladores que acompañaron a la primera autoridad municipal, arteramente acribillada por un comando armado de nueve individuos. Tras el sepelio, el gobernador de la entidad prometió esclarecer el homicidio y redoblar la lucha contra la delincuencia organizada. Que se escuche fuerte, el gobierno y las instituciones del Estado mexicano no vamos a rendirnos ante el desafío criminal de la delincuencia, vamos para adelante con toda decisión y a restablecer y dar certeza de seguridad a todos los habitantes de Morelos. El homicidio de la alcaldesa sirvió de excusa al gobierno del Estado para obligar a los 15 municipios a implementar el modelo policíaco de mando único que anteriormente lo habían rechazado. He decidido emitir diversos decretos para mantener el orden y la coordinación operativa de las policías en 15 municipios. Según las primeras investigaciones del asesinato de la alcaldesa, pudo derivarse de la lucha que mantienen dos células de los cárteles de Los Rojos contra los Guerreros Unidos, aunado al mensaje de toma de protesta de la alcaldesa, quien prometía luchar de frente contra la delincuencia organizada. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.